El Cifar ¡Cerduelo! 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 Mírame, Cifar ¡Da igual! ¡Da igual! Cifar, estoy a punto de que no hay dispositivo ¿Qué? ¡Que te quede afónico! Vamos a hacer una cosa Yo me quedo buscado a Cerduelo Tú baja a la ciudad porque hay que avisar a todo el mundo De que los romanos se están quemando liturgia Y bueno que llegas, tú no haces lo mismo ¡No me escuchas! ¡Ah, yo! ¡Bueno, aquí te gusta!